Tivadol Tivadol que esta a mucha traya y se ubica mucho bueno pues estamos en Forza Horizon Forza Horizon y bueno pues vamos a ver que tenemos que hacer que tenemos taller aquí en taller autos abandonados vamos a ver los autos nuevos que tenemos vaya pinta de por diosero que tengo ahora mismo con estas barbas que me estoy dejando me gustan mis barbas os preferís así mejor o 7.7 litros 12 cilindros quizá mil caballos de fuerza parece como si hubiera encontrado una ojiva nuclear desactivada en un viejo cobertizo llévatelo pero cuídalo si bueno vamos a ver hay una cosita que me intriga lo del mezclador este no tengo ni idea lo que es el mezclador este es algo de mixer pero no sé lo que lo que es matrículas esto para matrícula claxon favoritos este favorito son los coches favoritos que puedo poner el auto show bueno el forza life ese ya le hicimos uno en el anterior gameplay así que nos vamos a esperar es un for fiesta ahora que me acuerdo me lo dijo un suscriptor matías me parece ya matías bianco me dijo que en la exhibición de de joder lo diré en la exhibición vamos a hacer esta capítulo 2 en la exhibición de que vas con las motos el coche que lleva es un for fiesta super truñín super preparado y bueno no no voy a ir no voy a ir al forza tol line hay que completar muchas cosas y bueno y ya veis ir entrando en el club se llama RCTH esas son las siglas gira a la derecha gira a la derecha frenando y vamos a hacer el modo historia del Drift Club y a ver que tal capítulo número 2 voy a ir alternando todas estas cosas quizás a lo mejor haga un gameplay un día con todas las misiones tuvimos una reunión del Drift Club y decidimos mantener un registro de como los miembros se desempeñan en estas rutas para jugar un rato sabes Subaru BRZ de motor boxer conducción con tracción trasera y apogeo de tecnología de derrape tengo debilidad por los acrónimos uff que pintaza que tal un bonito paseo por la mañana a a a a a a a a a perdonad perdonad pero hay una cosa que no he cambiado que como no la cambie me van a fundir el cerebro que ya me he pasado me estoy quedado dos por tres notareis algunas zonas si quieres dejar la parte trasera en el camino todo bien contigo ah vale como de como de rapa esto encima está lloviendo un poco le voy a tomar un poquito más eso es lo que quiero ver ahora me gustaría ver más por favor estoy en ello eh estoy trabajando en ello en 400 metros gira a la izquierda sobresaliente ahora hacer chillar esos neumáticos gira a la izquierda no me ha salido muy bien guay y este muro no se rompe ahora osea este muro ahora no se rompe tengo que ir más rápido dos kilómetros dos kilómetros uuuh dos kilómetros a la izquierda un kilómetro y cincuenta y pico dos kilómetros un kilómetro no se rompe y un par de litros y Built se me va el coche pero vamos ahora menos mal, un derrape en condiciones bien hecho, ahora pondremos tu resultado en el Thrift Club para que nuevos conductores intenten superarte 3, no? preferiría que no lo haga, pero ya sabes como son los juegos en computadora los hace tan competitivos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué? quiero saber el por qué ¿qué tal un bonito paseo por la mañana? y si quieres dejar la parte trasera en el camino, todo bien conmigo vale, vamos a echarla más deprisa vamos a hacer esta parte más deprisa vamos a echarla Bueno, la goma está caliente, sigamos, ¿sí? En 400 metros, gira a la izquierda, árbol, árbol, gira a la izquierda. Excelente, muy bien. Me gusta el trabajo final en particular. ¡Gracias! A ver, a ver, a ver, a ver. Acapa otra vez ya. Bien hecho. Ahora pondremos tu resultado en el Drift Club para que nuevos conductores... Pues creo que no me he hecho las tres estrellas todavía. Vale, voy a hacer una cosa. Es que me gustaría ver por qué no me he hecho las tres estrellas, porque te suelen decir de qué va cada... ¿Qué es lo que te ha faltado? Entonces, yo veo... Ahora lo miro, ahora lo miro, porque voy a seleccionar capítulo y lo miramos ahí tranquilamente. Y ese Subaru mola muchísimo. Pero muchísimo, 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 muchísimo. Muchísimo. Vamos a ver. Vale, estamos aquí. Individual. Seleccionar capítulo. Vale, este que tenemos. Son 350.000. Pues mira, ya sé lo que tengo que hacer. Hacer 350.000 puntos. La vamos a volver a repetir, porque quiero hacerme las tres estrellas en todas. Absolutamente en todas. Tuvimos una reunión del Drift Club y decidimos mantener un registro de cómo los miembros se desempeñan en estas rutas. Para jugar un rato, ¿sabes? Subaru BRZ de motor boxer. Conducción con tracción trasera y apogeo de tecnología de derrape. Que sí. Cancino. Y tengo debilidad por los acrónimos. Vamos. ¿Qué tal un bonito paseo por la mañana? Y si quieres dejar la parte trasera en el camino, todo bien conmigo. Fíjate, 350.000. Ahí me falta, eh. Muy bien en lo técnico. Pero ahora vamos por un poco de pasión. ¡Sí! En 400 metros, gira a la izquierda. Pues la ingeniería por sí misma no alcanza para eso. ¡Ah! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Pues puas se suntören muy cortas por el elbow en el 분�íso two derrote. Sí la quedó más cortas. Pero vas a hacerане lo que noinen dynando. ¡Cagada! Es casi, todo esto está mal cortas. Bien, ya trae've tocado lo que sea safety no hay. No hay un azotante. Pero debería verá. LoArt es aquí. Estamos ya cagada esta fuera. Ya está! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué pasa? Es un club de amigos. No hay necesidad de hacernos quedar como unos tontos. Ahí estamos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. que lo hemos hecho bien. ¿Veis? Ahora sí, mola ahí, guay. Si te dando cuenta, muy bien. Mivel 3 de Drift Club. Sorteo desbloqueado. Vamos allá ahora a ver los sorteos. A realidad en máximas totales 261. Bueno, eso irá aumentando mucho. Y lo que me estoy dando cuenta es que al principio sí se gana mucho dinero con varios temas, pero estoy viendo... Guay, cochaco. BMW M5 2003 y 6 puntitos tenemos para este. Joder, pues si tampoco he hecho tantas cosas con... Fíjate. Pues nada. Vamos a ver ahora. ¿Qué tenemos por aquí? Aquí tenemos aquí una carrerita que haya que vamos. En 400 metros gira a la izquierda. posiblemente los carteles y todo eso lo haga fuera de cámaras. ¿Vale? porque veo que a veces es un poco un poco bueno. A veces sí es interesante, pero otras veces es un poquito así, de aquella manera. Rivales, cooperativo... vamos a ver. Track toys. Vamos a seguir con los track toys, pero no con el que llevo. Vamos a elegir otro. Venga, el Camaro. El Camaro, pero... Pero es que no estoy disfrutando de los vinilos, porque claro, como todos estos coches ya los tengo, me tendré que poner a... fuera de cámaras a elegir vinilos para todos los coches que a mí me gusten. Seguramente lo haga. Seguramente lo haga. Pues ahí estamos con el Camaro. Estoy intentando utilizar en todos los gameplays mínimo un coche diferente. Para gusto el personal. Como mola mi claxon. Mira, he hecho otro desafío el Forzatom. Se hacen solos. Así que... Según vas haciendo carreras se hace. Empezamos con... con tierrecilla. ¿Por qué me piden que freme? Tan temprano ahí. Que trompeo, que trompeo, que trompeo. Entonces es como se mancha el coche. Morida, ¿no? Me adelanta a todo el mundo. ¡Bien back! ¡Gracias! Vamos aquí a rebucear, para que no vayamos un poquito más rápido, el rebuce no se nota. ¿Cuándo? Fijaos por donde se nos ha metido. ¡Gracias! Todavía me adelantan. Me falta un poco de fuerza a este coche para haber llegado a unas posiciones más altas. Pero bueno, no, está mal. Solo hay que completar las carreras. Lo único malo es que ganamos menos dinero y luego el rango es una de las cosas más importantes que supongo. Porque si no, ganas todas al 100%. O bueno, a lo mejor si las repiten muchas veces sí, te dejan avanzar. Es una duda que tengo. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Estamos aquí y aquí hay otra. Uy, esta sí mola, porque esta es de punto a punto. Y eso sí que me mola. ¡Cómo mola el claxos! Madreza. 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 Esta es en medio de la montaña. Madreza. Y aquí hay en este velocidad, que no voy a hacer. bueno, si, vamos a hacerlo ah, pues me he hecho las 3 estrellas y eso cosa más cara un sorteo por cierto, tendremos varios sorteos tenemos 2 muy bien y tenemos un punto para este para el Camaro que, fijaos, es un coche muy normalito porque tiene muy pocas estoy aquí, tengo un 1 ah, vale, porque han puesto alguna cajerita vamos a esta de aquí y vamos a ver individual vamos a cambiar de coche cambiar auto se puede comprar un coche vamos a comprar un coche a ver que coche podemos comprarlo comprarnos no debería de comprar coches, pero bueno Ascari juro que me llaman la atención a ver, me llaman todo la atención pero, claro o sea niños gritando en la calle madre que los parió ¿sabéis lo que voy a hacer? irme directamente a onda ¿sabéis lo que voy a hacer? vamos forgete ¡buah! es hostia, chaval lo siento lo tengo que comprar y no, no le voy a poner ningún vinilo se va lo voy a comprar así no, 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 no no me siguen más vinilos este coche es el coche perfecto en aspecto y en todo y creo que es perfecto para para esta prueba que vamos a hacer ahora bueno, pues medio millón fuera fumba pimba vinga toma por saco medio millón hay que ahorrar más hay que hacer más pruebas hay que hacer un montón de cosas más pero bueno ahí estamos horizon presenta pues esto senderos a tomar por saco dios es que es precioso con este vinilo el Ford Fiesta con el número 14 aunque mi número preferido es el 24 pero el 14 está muy bien ah, eso es lo malo que va a haber muchos coches como el mío con ese vinilo chulo aquí hay muchos vinilos de rallies y ahora aquí el efecto del agua blanca me dao ahí contra contra un piquito me dao ahí contra contra un piquito donde se vuelve ¡Maldas hombre! ¡Hola, hola, hola! ¡Oh, Dios! ¡Qué mal! Ni una curva hago correcta, ni una Rebufo, venga, rebufo ahí un poquito No, se me van, no se me van, porque más o menos Y aquí ya estamos En su sitio natural Por segundo Al fin al segundo, que no ha estado tan mal, eh No ha estado tan mal Y bueno, 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 bueno Este gameplay va a ser un pelín Más corto, uuuh, que el logro Doma al monstruo Completa una carrera en un monstruo De rally clase S1 Ahora nos van a desbloquear La ronda 8 de Dirt Que son más carreras todavía Y más cosas, y más historias Esto nos deja con los 12 pilotos Más valientes, rápidos y sucios De Horizon, compitiendo contra el Gauntlet Has hecho bien en llegar hasta aquí Y si ganas, te convertirás en el nuevo campeón De Dirt Rising de Horizon Buena suerte Pues nada, pues ya hemos desbloqueado Pero es que quedan un montón Si es que hay un montón todavía De pantallas sin hacer Aquí que es una locura Esto las exhibiciones todavía no puedo hacerlas Pero es que es una locura Pero locura, locura Bueno Pues Un poquito más corto De lo normal, vamos a hacer este gameplay Vamos a puntuar este coche Esperamos Ya os dicen Vais a tener 2, 3 Los vídeos que sean diarios Y nada Muchas gracias Espera un momentito Antes de que se termine Que tenemos un sorteo aquí Ya lo veis Conmigo Y eso Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo Adiós Adiós